Teorías muy oscuras de Bob Esponja, que arruinarán todos los recuerdos de tu infancia. No verás a Bob Esponja de la misma manera. Cada personaje tiene una enfermedad mental. Lo sé, ya te habrás dado cuenta. A veces los personajes de Bob Esponja se comportan de maneras muy extrañas y raras. Es por eso que existe esta teoría, la cual asegura que cada uno de los personajes tiene una enfermedad mental. Bob Esponja es neurótico y ansioso. Neurótico es quien tiene una sensibilidad emocional muy fuerte y esto le hace estar inestable emocionalmente. Ansiedad es una persona muy inquieta y tensa. Patricio fácilmente puede ser diagnosticado con bipolaridad. Una persona con trastornos bipolares puede tener episodios maníacos, depresivos o mixtos. Calamardo es un narcisista clásico. Un narcisista es una persona que tiene un sentido desmesurado de su propia importancia. Una necesidad profunda de atención excesiva y admiración. Y que tiene una carencia de empatía por los demás. Blankton es un sociópata. El cual es una persona que no distingue entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Don Cangrejo es un psicópata codicioso. Un psicópata no tiene empatía hacia el sentimiento ajeno ni remordimientos. Y tiene una elevada inteligencia que le permite manipular a quienes tiene alrededor. Y codicioso es quien quiere tener más, mucho más. No comparte. Y para él nada es suficiente. Y así podemos irnos con los demás personajes. Es así que todos estarían sufriendo una enfermedad mental. Don Cangrejo es un caníbal. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué Don Cangrejo protege tanto la receta de las cangreburgers? ¿Y por qué en el programa no vemos tantos cangrejos? Bueno, la razón es porque las cangreburgers están hechas de cangrejo. Sí, Don Cangrejo inventó una receta del mismo. Quienes que la teoría dicen que tal vez Don Cangrejo tuvo una herida y se probó. Y se dio cuenta que su carne era deliciosa. Es por eso que decidió venderle. Y la prueba de esta sería que el crustáceo cascarudo realmente es una trampa de cangrejos. Che, en la vida real lo es. Los personajes están drogados. ¿Qué tal si los personajes no están enfermos? Si no simplemente se comportan como si hubieran consumido sustancias ilegales. Sí, Bob Esponja actúa como si hubiera tomado una sustancia que lo activa, que lo pone alegre, algún tipo de ácido. Talamardo, alguna sustancia que lo deprime y lo bajonea. Don Cangrejo y la maestra Puff toman una sustancia que los pone paranoicos. Y Patricio, obviamente, también tiene una sustancia dentro. Ahora bien, una teoría alterna asegura que no es que realmente los personajes consumieron las sustancias, sino más bien que cada uno representa esa sustancia en particular y lo que generen las personas. Pero ya sea una cosa u otra, los personajes tendrían que ver con sustancias ilegales. Fondo de Bikini realmente es un lugar de pruebas nucleares. Esta teoría dice que el creador de la serie le puso ese nombre Fondo de Bikini basándose en el Atolón Bikini, un lugar conocido porque ahí se probaron bombas nucleares durante muchos años. Esto es lo que explicaría por qué los personajes pueden hablar. Según la teoría, el creador se basó en esto, pero lo ocultó para no incomodar a los padres, que pensaban que era muy perturbador que una serie para niños tuviera que ver en la realidad con pruebas nucleares. Cada uno de los personajes representa un pecado mortal. Sí, cada uno representaría un pecado. Bob Esponja la lujuria, Patricio la pereza, Calamardo la aire, Arenita el orgullo, Don Cangrejo la avaricia, Plankton la envidia y Gary la gula. Bob Esponja es un genio y tristemente no se le valora. La última teoría, aunque en un principio parece no perturbadora, podría ser la más dolorosa, porque realmente esto pasa con muchos niños en todo el mundo. Y es que realmente Bob, todos piensan que es muy tonto, muy ingenuo, pero según esa teoría es un genio, ya que se le dan muy bien ciertas artes, desde hacer hamburguesas hasta pintar toda la casa. Él hace cosas increíbles, pero no es reconocido por sus logros. Lo que pasa es que tiene una inteligencia diferente a los demás, la cual no es valorada. Y eso será lo triste, porque tal vez tú tengas lo mismo. Eres muy inteligente o bueno para algo, pero como ese algo no se valora, la gente te podría ver menos. Ahora dime, ¿tú qué piensas?